Primero, le doy las gracias por darnos regalarme estas piñatas que nosotros acá habíamos tenido una Navidad bonita. Y gracias por todo lo que nos damos aquí. Y gracias por todo. El día 6 de noviembre se realizó la donación de piñatas a cargo de las carreras de licenciatura en Administración, Ingeniería Bioquímica e Ingeniería en Gestión Empresarial a los niños de la Casa Hogar Marsh. Hoy, 6 de diciembre, nos unimos otro año más, celebrando amor, armonía y felicidad, y sobre todo generosidad, al elaborar estas piñatas con mucho cariño por los alumnos del Instituto Tecnológico de Acapulco, donde nosotros también se sembraremos alegría y esperanza para que se mantengan esas sonrisas siempre presentes. Gracias. Donde la maestra Rosana Martínez dio unas palabras de agradecimiento a los alumnos que llevaron a cabo la donación. Pues primeramente quiero agradecer a todas las carreras que nos apoyan. Qué bueno que pudieron desprender esa noble causa. Como decía aquí la persona César, dar ese aliento, dar un año. Entonces, de verdad, gracias de todo corazón por estas aportaciones, por esa creatividad, porque hubo muchas piñatas hechas por ellos. Aquí están los dueños de esos detalles. De verdad, de mucho corazón. Muchísimas gracias. Dios bendiga cada uno de sus hogares y sobre todo a ustedes. Y aquí tenemos el próximo talento. Y nos damos cuenta que a veces nuestros problemas son tan pequeños y los hacemos tan grandes. Entonces, para esos niños no hay obstáculo, ¿no? Mientras haya vida y salud y sobre todo ese empeño y entusiasmo de querer salir adelante, yo creo que nada nos puede progresar. Entonces, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por apoyarnos. ¡Somos PECA Caputo!